Muy bien, se está llevando adelante en Capital Federal tres eventos que comenzaron el 21 de junio en Puerto Madero, en el Madero Volk, hoy en Palermo, en Casa Sur, en Palermo Hotel, y el 26 de junio en el Nordelta, en Astilleros Milber. Está con nosotros y la saludamos a la querida Cintia Díaz, ella es asesora inmobiliaria en la ciudad de Miami, y está en la Argentina, que ha llegado hace poquitos días. Hola Cintia, ¿cómo estás? Ramiro te saluda. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco del evento, vimos algunas imágenes de cómo invertir en esa hermosa ciudad de Miami, ahora más que nada con el gancho de que Leonel Messi está ahí, en el Inter de Miami. Sí, bueno, el evento se llevó a cabo, bueno, como vos nombraste, en las tres diferentes ciudades. Estamos acá un grupo de realtors, un grupo de diferentes proyectos, están diferentes prestamistas, incluso están acompañándonos gente relacionada con franquicias, porque el 80% de los argentinos tienen franquicias en Estados Unidos, entonces les traemos toda esa información a los inversionistas interesados para que podamos estar todos cara a cara y podamos sacarnos todas las dudas y conocer más a fondo todo lo que Miami, Orlando y la Florida tienen para ofrecer. Claro, no solamente como decía recién en Miami, sino también en Orlando y en el sur de Florida también, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay mesas de negocios en cada uno de los días, ¿no? Tanto el 21, hoy el 23 y el 26. Sí, tenemos diferentes stands donde luego de cada presentación, que son dos por día, las personas van a donde tengan su interés particular y o con nosotros para aclarar todas las dudas que tengan sobre, bueno, sobre sus intereses y sobre el tema que le interese más. Mucha gente le interesa el tema franquicias, mucha gente le interesa. Nosotros estamos trabajando más que nada en proyectos que se llaman, acá en Argentina, en post, en reconstrucción. Claro. Más que la gente, Cintia, que la gente pueda acercarse y que vea posible y realmente la posibilidad de invertir en Miami, ¿no? Sí, vean y conozcan lo fácil que es, porque de verdad mucha gente no tiene idea y cree y tiene miedo. Y la verdad es de que sacar un préstamo para este tipo de inversión es muy fácil. Y es mucho más fácil para la gente del exterior que para la propia gente que está viviendo en Estados Unidos. Entonces, querimos más que nada contarle todo eso para que conozcan. Hay mucha gente que ya está interesada y que, bueno, viene por cosas específicas, pero hay gente que viene a conocer cómo es el proyecto y, bueno, se da cuenta los beneficios que tiene. Por algo, estadísticamente, Argentina está siendo el país número uno en Latinoamérica con propiedades en Miami, en la Florida, sobre todo para invertir. Claro. La gente que te está viendo en estos momentos, ¿dónde te puede escribir? ¿Dónde te busca en Instagram? Bueno, en Instagram me encuentran en Cintia Real Estate 23. Ya te voy a pasar. Ahí están, bueno, todos mis datos, número de teléfono, e-mail. Y sí, 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 ahí pueden encontrar toda la información. Perfecto. Y, bueno, en algunos días vas a estar a Puerto Tucumán, así que te vamos a esperar aquí en los estudios también para que sigamos hablando de esta posibilidad de invertir en Miami, en Orlando y en la Florida. Dale. Y, bueno, les recuerdo a los que todavía están a tiempo, el lunes vamos a estar en Nordelta. El lunes 26 termina el evento y vamos a estar en Nordelta. Y, bueno, luego de eso ya quedamos nosotras para diferentes citas personalizadas durante todos estos días, ya sea con nosotras y o con cualquier especialista en particular de los que estén interesados. Excelente. Muchas gracias, Cintia. Te mandamos un abrazo grande. Dale, Ramiro. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Un beso. Bueno, Lean Plus y seguimos. Dale. Gracias.